¡Hola muchachos! ¿Cómo van? Les saluda Javier Parrientos de JB Musical Y en el video de esta semana vamos a revisar la distracción de Voss, la TS-1 Es un pedal muy popular entre guitarristas y bajistas y fue lanzado por Voss en 1978 Vamos a revisar que sonidos podemos obtener de él, así que acompáñenme Voss, la TS-1 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, después de haber escuchado que podemos obtener de la voz de S1, sin duda es un pedal con sonidos muy limitados y no es muy versátil. Pero, suena bien. ¿A qué me refiero con esto? Bien podríamos tocar pop, pop rock, un poco de rock and roll, hard rock y tal vez un poquito de rock pesado sin llegar a metal. Entonces, creo que el punk, por ejemplo, si uno quiere tocar Green Day, este es el pedal para tocar Green Day, o Ramones por ejemplo, porque usan una distorsión pero no es muy pesada ni muy definida. En el video, pues lo pusimos con un overdrive en frente del pedal para que haga boost a la DS1 y sin duda logró engordar el sonido de la DS1. Pero, obviamente, creo que se necesitaría un pedal, un ecualizador, un ecualizador para lograr afinar esas frecuencias que quisiéramos. Sin duda el pedal es muy bueno, suena bien, con achilero, como nosotros decimos, pero creo que es muy limitado, esa es mi humilde opinión. El pedal, pues, es muy popular, como se los mencioné al inicio, entre guitarristas y bajistas, porque ayuda a engordar el sonido, para los bajistas en el caso, a lograr un poco de distorsión que su amplificador no podría lograr, o bueno, puede lograr. Y los guitarristas, obviamente, guitarristas muy famosos, como las leyendas de guitarra, como Joe Satián y Steve Bay, que lo utilizaban para engordar su sonido. Ellos lo utilizaban como un boost. Y Steve Bay, en una de sus entrevistas, menciona que le gustaba mucho el sonido de la DS1, y que lograba obtener ese sonido como tipo mantequilla para sus solos. Además de que traqueaba muy bien el picking que él utilizaba. Un secreto y un dato curioso de estos guitarristas es que su pedal, pues, no era stock. ¿A qué me refiero con esto? El pedal que ellos utilizaban era modificado por Robert Kelly. Bueno, mis amigos, sin duda, dale me gusta o no me gusta al video. Recuerda que nos puedes seguir en las otras redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, como JB Musical GT o solo JB Musical. Acuérdate, si no te has suscrito, puedes suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos. Esto fue la reseña de la semana en JB Musical, y espero verte la próxima semana con un nuevo video. ¡Suscríbete!